Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer